A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Esto es bien, ahí hay gente ¡Muchachos! ¡Aquí nomás, muchachos! Porque si nos sentamos más adelante, de repente salen los muertitos y nos comen Ya, a mí siempre me gusta sentarme en el medio porque se ve mucho mejor la película Tú también, Gianfranco, porque quiero ver bien la película Discúlpame, Nicolás No te preocupes Quiero ver bien la película y no quiero estar al lado de Joel Conociéndolo me va a molestar durante toda la película, siéntate ¿Ya sé lo que hizo la tichón? Sí, sí, ya cállate, por favor Si tú lo haces por estar acostado Yo prefiero sentarme al lado del pasillo Es que me da ganas de ir al baño toda la película Y yo sé que a ustedes no les importa, así que me caigo ¡Me quiero morir! ¡La película va a empezar! ¡Ricolás, tú me protegerás! ¿Gringo atrasado? Vamos a matar al maldito Mike Como es que me adorné con Mike ¿Y ustedes qué hacen acá? No puedo creerlo Pensé que en este cine se reservaban el derecho a admisión Pero por lo visto dejan entrar a cualquier persona Hola, Fernanda Hasta ahorita no entiendo qué hacen unos bojani con esta gentusa ¡Cállate, reta corrorosa! Grisco, pórtate ¡Reta corrorosa! ¿A quién le has dicho reta corrorosa? ¡A ti! ¿A quién más? Ya, 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 Fernanda, no les hagas caso No caigas en su juego, ya, ya Está bien, pero solo porque tú me lo pides Pero no sabes cómo los detesto ¡Chusmas! ¡Ya, pues! ¿Qué es esa tripa que se están comiendo, ah? Silencio, por favor Se llama cabanossi Es como una salchilla, pero más fina Solo a la ridícula de mi hermana y al gringo atrasado se les ocurre comer eso Es una película de terror ¿Qué? ¿Van a hacer silencio que no van a botar el cine? ¡Shh! ¡Shh! ¡No, no seas escandaloso! Ya, me voy a callar Tranquilo, me fue ya Oye Le tiro a la cabezona Ya Y yo le tiro al Mike Ya ¡Hángster Maduro! ¡Lostre! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Cálmate, ya, ya, ya Me acaban de tirar canchita, Mike Silencio, Fernanda Nadie te ha tirado canchita Fuiste tú, ¿no? Claro Con un asunto, un amoreito te defiende Oye, tú estás loca, ¿no? Pueden callarse y dejar ver la película No le dan caso a mi hermano No se dan cuenta que es bipolar No es bipolar, Nicolás A mí también me han tirado canchita Ya me callo ¡Shh! ¡Gayetana! ¿Puedes decirle a tu amiguita que se deje en liñería, por favor Y me deje de tirar canchita? Fernanda, no te ha tirado nada, relajate Hija de Chucky ¿Pueden callar, por favor? ¡Lamba! ¿Soy tanta vaina por un poquito de canchita? ¿Quieres más canchita? ¡Toma, canchita, pe! No le dan caso, quédate tranquila ¡A ti también, Rodrigo! ¡Oye! Ahora sí ¡Toma, pa' que tenga! ¡Toma, tierra de canchita! ¡Lamba, no es la mierda! ¡Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó! Calienta pa' que aguantes que la fiesta ya empezó Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó Calienta pa' que aguantes que la fiesta ya empezó Es la primera vez que me votan de un cine Y todo por la culpa de la horrible de Fernando Estoy de acuerdo contigo, Grace Si no hubiera sido por la enana cabezona esa que empezó a gritar ¡Me está tirando canchita! ¡Ay, me está tirando canchita! Nada de esto hubiera pasado ¡Ah, pero le sacamos la mure en la R canchita, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Y eso es lo que cuenta! ¡Yes!